Me preguntas como te pude olvidar Si estaba encadenado como esclavo por tu amor Quieres exigirme ahora propiedad Pero no te queda nada, tengo a otra en tu lugar Ella es la chica que ahora amo La que me dio su mano cuando más necesite Ella es la que borró tu nombre La que curó la herida que había en mi corazón Ya no intentes nada, por favor, ya no Todo ha terminado ahora, anda déjame y adiós Es que ya tu historia concluyó Es que no te queda nada, la batalla se perdió Ella es la chica que ahora amo La que me dio su mano cuando más necesite Ella es la que borró tu nombre La que curó la herida que había en mi corazón Ella es la chica que ahora amo La que me dio su mano cuando más necesite Ella es la que borró tu nombre La que curó la herida que había en mi corazón La que curó la herida que había en mi corazón La que curó la herida que había en mi corazón